Como cuando te dices, ¿dónde coño se quedó el monte? O el bosque, como dicen aquí, el silbo va a bajarme ya, pa' ir juntos a hacer nada. Mirar el aura tóxica de la refinería o fábrica cercana me da alas, aunque parezca mentira la auténtica tristeza y llegará. Y que seguirán mirando con cara de, aquí no pasa nada, y tú te callarás y mirarás por la ventana de... Tirados en aceras de las grandes urbes, urge rebelión de las multitudes disconformes. Honor, dolor, dicen que no les pisen por favor. He elegido un rincón en una esquina de esta calle y dicen... Mío y solo mío lo ha firmado ante un notario, como tú, como yo, pero con euros. Ajeno al vaivén del peligro cotidiano de volverse loco, por estar en un pozo negro. Me alegro con el caos que suelo ver, pero... Si, pa' un parado, dicen fonema triste, por lo mismo, no sé por qué. Paso en esclavas con asfalto, mierda, en la planta de los pies. Paso en esclavas con asfalto, mierda, en la planta de los pies. Paso en esclavas con asfalto, mierda, en la planta de los pies. Que se vive bien, que estamos a gusto más o menos, Díselo a toda la gentita, que más o menos, estamos bien. Mira a ver lo que les pide a ellos, que te represente. Me alegro mucho de haberte conocido. Hacer por hacer y nada más que... Hacer por hacer y nada más que... Hacer por hacer y nada más que hambre por la base del 90 BPM. Devolverse y relamer lo que... Regusto del pasado para hacerte los mandados y saber sólo los justos pa' que no sea complicado. Te pido que me lancen la comida mientras yo escapo del miedo que provoca los sentires con espasmos que me abre la garganta. Hacer por hacer y deshacer un poco más la mente si me siento como en el aire. Puede que degustese flotar durante época. No es nada constante, das la espalda a ese señor. Te confiaste, detrás de los caros van los malos disfrazados de los bien llamados. Brotos malos, jodores de un robot que ya querrían ser algunos. Son temblores de actuar ante ese público. Nos crea unos perfiles de psiquiatra que aún están por estudiar. Nos falta práctica, mejores cuantos más lejos. Más tranquilidad, tampoco hay que matarlos por hablar de nosotros como si fuéramos de mierda. El día en que el cagalle la cabeza sea aquel que trató de evitar sentirse mal. Subió las escaleras sin mirar como iba el resto, solo. Te quedarás mirando como caen las piedras. Todos te ven ya convencidos, obligados a vaciarte los bolsillos. ¿Cuánto tienes? No, hijo de... Aquí al lado que los niños se revientan los nudillos por tu sobra. Qué bonito, qué bonito hablar. Te como mis palabras con angustia yo primero. Luego corto las cabezas del que mira al otro lado. Les vemos. Estamos calladitos esperando a que te sientas como a gusto. Se te escapa una sonrisa de que estás como en tu casa. Y luego... Si... Como que a gusto. Si... Ya... De la oscuridad estaba aquí, quizá no sale nada. O si... O si... Ya no puedo solo. Recuerdos de unos cánticos oscuros. También en Salamanca. Pozos de materia con un alto potencial. Si les dejaran embadurnar sus alas con el fluido ese, interestelar. Libertad por la peñita Ya, sobre todo tan nuevo Como una alta recuperación Quizá mañana asturio Quizá la oción Puede que fluya con el Ese lleno fino En el momento instigulado de la vida Así fluido Respiraciones Que contienen almas superiores Que dicen que de vez en cuando Otros momentos pasaron Fluyeron bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidate! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Con tal de no hacer ni la cama Ay, que es cierto Se marchan las ganas que acaban de... Ay, no tiempo Todo con tal de no hacer la puta cama Si, ay, que es cierto Se marchan las ganas que acaban de aparecer Con esa alegría, la que nos hace vomitar, la de... Me cago en todo lo que lastima Si por mi fuera ahora viviría en Antequera Hablando porque soy blando, porque... Por mi mierda debería parar aquel que no sea yo Me quiero amar en la gelie de terraza De mañana y solo mañana o antes de ayer Lo que se fue, lo que vendrá Lo que parece que no importa Me duerme, me dura más la mugre que la miel Quizá no mueren los paneles por si acaso Se arrepienten del desprecio ¿Que qué? Que cada día pisan flores en un césped que está vivo Y yo me meo de la risa que producen Mientras vomito en el interior Amor armónico menor Aún sentir amor fue como Paco Los que tengo aquí al lado Ay, no tiempo pa' conservar Me haría todas estas putas agendas Fuera, a tu cuarto Puede que estés cansado que la crisis te dé numerosos argumentos para pegarte un... Pero, castigado Eres un puto vago que no lees ni un letrero Confórmate con un poco menos y te comerán los bichos, eres feo Bla, bla, bla Me meo en el espejo y luego observo y me percato de que... Si ese no soy yo Ese es un tío raro, es un esclavo de un sistema pobre ser Libre de culpa y de pecado Otra vez ya son las... La puta mierda Y cuarto Lujo liquidómetra A la calidad armonía 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 Pro liquidometra 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 a la calidad armonía Si no me importa odiarte, cuando a veces me lo pongo y me lo pones fácil Si no me importa amarte, si creces y te pones hasta el colo con el dinero de tus padres Si no me importa darte mil patadas en la cuna, si quieres que te ponga en el plato de carne cruda Aparte que lo empane, que sea crujiente, que te consuele con la textura paralela Que contiene ese material desagradable, si no me importa reventarte o según cuando Echarte un cable, ya, de espaldas al continuo movimiento del andar Por entre las veredas confortables, se me enganchan los pies que están dañados Húmedos con los nudos de los Jack-Jack, me teletransportan a los mundos de ese más allá Los sonidos disconformes, topes para ti, solo si tienes límites, acepta ya tu mote No te quedaba un paso más, si me clavaba yo en mi espalda Todas esas lanzas que no me cuestan, venas con los demás, mierda seca por las venas Horas de tragar, mañana se abre una enorme cristalera que da al mar Interpreta el marear de los malvenes del sentirse con la meta en la semana Ahorrarás algún que otro malestar, tu solo sientas descansar Ármate aunque se lo sea por algo de seguridad Al dar la mano a algún grandísimo hijo de la gran Solo son conceptos que han perdido el derecho a significar También de esta manera yo lo siento por las modas Un beneficio más en la cuenta de alguna empresa que ya ni explota Solo los despide, para ser competitivo en el mercado de los bienes Que administran esos mismos que mataron alas Porque no cayó la boca, son los quienes Solo son los quienes Multimillonarias las devoluciones Tantas las mansiones como las desilusiones De los pueblos que mantienen desde el exterior Esta estabilidad o la constancia del consumidor Quizá premiando la atención Quizá señora tiene usted un euro Para tirar al desagüe Primero lo primero Esto está al nuevo sal Quizá tiene usted Si no me importa odiarte Cuando a veces me lo pongo y me lo pone fácil Si no me importa amarte Si creces y te pones hasta el culo Con el dinero de tus padres Si no me importa darte mil patadas en la cara Quiero que te pongan el plato de carne cruda aparte Lo empanen, que sea crujiente Que consueles con la textura paralela Que contiene un material desagradable Si no me importa reventarte O según cuando echarte un cable Como ecuágenes Si no me importa Sonido Mi thorga Mi Google Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Muchos son como cachos de carnes con ojos que felicidad fingen, quieren ignorar que existe o será más bien que no la encuentran. Date cuenta, el vinagre no es agrio, es la lengua. Todos sangramos igual, pero no es igual cuando se trata de una hemorragia interna en venas que están en pena. O cuando se trata de gente que la posibilidad de curarse no tengan como, no tengan que. La llave que cierra y abre, como parados bajo las lágrimas de una madre angustiada porque sus hijos se salven. Alguien, alguien puede oírme, alguien puede oírse, podremos oírnos. Me muerdo las uñas mientras me digo tranquilo, quizá todo de un repentino cambio de giro. Y no hagan falta gurús, todos los pupilos de los partidos del universo. Y lo que sea que sea esto, que vivamos en paz con el resto y no en guerra con los restos. ¡Gracias! 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 No nos quedamos con las ganas de agarrar ese Newman, jamás Si yo pudiera ser malvado le hurtaba mi estado, que soy yo Dime que no, que no, que eres honrado Dime que no, no, por Dios Dime que no, que no, dime que no, que no Dime que no, no Dime que no le das la mano a ese cabrón cuando lo ves Que tu mirada es sincera con cada ser Que sabes tan solo que es el placer de aplastar A ti no te daban no, preocupante educación la del banquero El del chalet de las afueras yo también quiero yo Vete y dile a tus amigos ricos que depositen todo su oro en las aceras No sé si es tontería pero creo que funcionará Ni siquiera me dan pena Han gastado cien meses más de lo que les tocaría Repartidos lo de todos nos sentimos cómodos Con nuestros tanques por las calles de este centro Vivamos o no me alegro Tan tarde he llegado que olvidé como nos llamábamos Siéntate a esperar a que te suene la sirena Se acabó lo que se daba No nos quedan bolsas No quedan corbatas Y no quedan micrófonos No nos quedan bolsas O eso espero Se quemaron intentando robarle a la peñita Cuatro o cinco se movieron Cortaron cuellos Pero es que le estaban robando la peñita No nos quedan bolsas No nos quedan bolsas No nos quedan bolsas ¡Gracias! Chicos no se bien, que siempre trae la mierda del vecino Que se va de pensando en los marcianos Que imaginan sus bajonas de enfermo mental Liberado por las cárceles mentales de las afueras de la ciudad Condenado a no ser rico, la creencia equivocada Maldito vómito astuto, esperando astuto Clásicos pa' tu cerebro de mierda Niño mal alumbrado, mal acostumbrado, rapaz desmarado Chicos siempre oían los bombas del pasado Chico está cansado de cerrar de bailoteo Quedó en el 93, él como el Gami Si no tienes artista, acercas chachi Sácate la maquetona, promocionala, algo con el pueblo Y así todas iguales como un mariachi ¿Dónde está tu chispa? Apesta ¿Y quieres que te escupan o? ¿O qué qué? Esa alegría, la que nos hace vomitar, la de él No me creo en nada, la de la vagina por la cara Y así cojo y me río y entonces Que todo lo que hace sufrir puede ser motivo de vacilar Y asimilarlo con llantos cómicos en vez de galletón Si no hay razón de peso que te quite el que te partan todos los dientes Por estar tú tan feliz durante más de tres segundos sin cuestionarte Ni de dónde coño vienes Ni por qué odias lo que eres Entonces A veces hay que esconderse ya que si no son algo lo mismo A darse cuenta de un error Por una sola reunión de las de antaño El daño que te hace no tiene reparación Apartado de hace años Practicando las 7000 maneras de intentar vivir Sacando la ecuación Atado como cualquiera que quiera comer Viene al parecer, llega el descanso y el placer se queda a media Hoy contigo sí, mañana viene quien sé yo En las visitas espontáneas, alegrías por doquier Si es de buen rollo toda la vida La cama y la comida están pagadas con unas charlas y de sobra Contados y exquisitos intercambios pa' entender y compartir nomás Solo tú deja que te ponga la castaña que te inspira Que para la manivela y a volar quiero sentir sillón amigo Pararme y escuchar algún delirio Perderme y volverme a concentrar en tus motivos Todo eso sí puede ser pues rodeado de ruido de La gente que carece de importancia No ha venido sin el vacilón Si aguanto este tirón no humo más o quiebro El cerebro puede estar cerca del ebro y toda la pesca Pero suelo entrar en trance cada dos por tres Estoy ahí, eso no se olvida Presente cada instante en mi pasado Pienso en gente que mataría de un disparo Hoy le daré un amistoso galletón Ablandando los sentires y los músculos de un gran tanto por ciento de humanos Llegaríamos a algo Pero por qué los míos, ¿eh? ¿Por qué coño los míos? Si yo me rodeo de... Aquí de nuevo charlatán Tú sabes que esto no tiene final Andanzas acompañado por al más lejano El núcleo de cerdos a los que amo Amarrarás a criaturas que te harán olvidar la realidad Pasta, aquí amasando pa' comprar en godo Cabrones, sabemos cómo conseguir hacerle Evitar bloques, viejo el cornoque Sabes que esto florece Crecimiento Buscando cobollos enormes A las ágiles como Pegaso No a majetes sonrientes sin por qué Odiándote, envidiándote Queriendo quedar bien por si acaso Bien, gracias Tienes pase pa' mi mundo, no Lo siento A mamarla con tu halo negativo Sigo rodeado de astros Pasados y futuros Pilares para este espándalo Yo, charlestar Solo un mensaje pa' los míos Canarias, Tenerife es nuestro punto La biblioteca, de donde salió todo La jodida comuna representando Igualmente me rodeo de astros 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 Es el grito, es el lamento Si fue por dentro Ahí no me queda casi La sinana de nadie No sé si cae el mundo en verdad O es toda una táctica Pa' callar las voces de víctimas Del juego del amasado del capital Triste poder aguantar La información que llega Sin dejar caer la lágrima Reales ganas de matar Nos tratan como a matina Que compara varios productos Antes de comprar A la vez deslumbran De manera espectacular Para acabar con esa absurda voluntad La antigüedad parece nula Aumentan dudas Esto es brutal Harnos así Mira lo que nos pasa ¿Qué sucede cuando algunos se reúnen? Y dicen Ni tú, ni tú Podréis pertenecer a la élite Da igual tu corazón palpite Estás alejado de las grandes masas de billetes Siéntete Siéntete Desde ahí Frente a la tele Dicen Mierda Que cae en tu vida Como cercana Ilusión por llegar a ser como ese Que parece que vive a gusto Pero padece Agonía y autoengaños Que luego le deten a tu gente Si yo también como hamburguesa Pero tu hermano de siete tiembla Con colores que proponen los psicólogos Que solo quieren solo vender más Comisiones también vas por adicciones A un fatímico estilo de vida Es pura maldad que esquiva Espera que huyan Arriba la ganancia Beneficios Abultados por vacancias Ignorancias Cáncer Acaríciese usted Mientras se deja convencer De lo que pasa Como si Nada No sé si nada El mundo en verdad O es todo una tantita Para callar las voces De víctimas Del juego del Hey Desimagonía Señor Alcantarilla Cálida Armonía Sí Volumen 3 Últimamente mis mierdas Huelen a mierda a perro No sé por qué Últimamente mis mierdas Huelen a mierda a perro Últimamente mis mierdas Huelen a mierda a perro No sé por qué Últimamente mis mierdas Huelen a mierda a perro Será el glutonato monosódico El 621 Será el exceso de enlatados No son tantas No, no, no ¿Será el envasar todo en plástico? ¿Será este pan de ahora? En mi gajo Parece chicle Últimamente mis mierdas Huelen a mierda a perro No sé por qué Últimamente mis mierdas Huelen a mierda a perro Últimamente mis mierdas Huelen a mierda a perro No sé por qué Últimamente mis mierdas huelen a mierda perro Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Me mudo a menudo De entre los muros que rodean lo que es mi mundo A veces tiemplo Como todos los que huyen de esa sensación Sabiéndolo o eso creo Acribillar esa fortuna O bienestar cuando nos venga Pa' que le sepa el paladar Como si nunca más volviera Música 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 Música